La marcha todavía no está en verde, ahora sí, ahí están acelerando, Satriano que se metió por la derecha, ahí va el flaco Traverso que no puede pasar, que intenta hacerlo, van llegando muy juntos, ahí se tocaron levemente, pero no pasó nada, Fabián Acuña que ahí se va, se va Rubén Salerno afuera, se va la tierra, algunos pequeños toquecitos que hubo, se tira Traverso. Ahí lo tenemos a Traverso ubicado en el segundo lugar, lo pasó a Satriano, viene con un ritmo bárbaro, ahora en la búsqueda de la punta, Traverso quiere el triunfo, ahí tenemos a ver qué pasó, ahí vamos viendo qué pasó cuando se cruza el auto de Luis Ipalma. Intenta por afuera, Traverso, ahí está frenando, se mete por afuera, por afuera, intentó Traverso metérsele a Fabián Acuña, no pudo pasarlo, mirá cómo se acercó Emilio Satriano, van llegando al frenaje, se manda por afuera, Traverso, por afuera se mandó, a ver si puede doblar, Acuña que no afloja, que se mete para adentro, Traverso que se le fue a la parte sucia y perdió algo de terreno, quiso por afuera Traverso, la parte sucia no le permitió afirmarse, perdió terreno, Acuña se fue adelante y casi, casi sufre el perder el segundo lugar porque se venía, se venía con todo Emilio Satriano, una carrera bárbara hasta ahora. Detrás viene ya Traverso, otra vez al ataque, se le vino encima con todo, se abrió ahora, atención, porque el radio lo va a tener Traverso, ya lo está pasando, ya lo está pasando el radio de Traverso y la punta también, ahí está, la punta de Juan María Traverso, tuvo que ceder la posición Fabián Acuña. Cuando vamos a ver qué cosa, ahí está el trompo del auto 54, ahí viene Traverso, ahora tomó una distancia más importante sobre el auto, me parece que tiene problemas en el neumático, problemas me parece en el neumático, se va quedando, perdió la segunda posición, ahora está Emilio Satriano en el segundo lugar, me parece que tiene problemas con el neumático, quien fue puntero durante la primera parte de la carrera, Fabián Acuña, vamos a ver si es eso, también Traverso, boxe, vamos. No alcanzan las piernas, para avisar los que entran a boxe se los va a llevar puesto a Alipolaco, no, no se chocaron, Traverso en boxe, cambia neumático delantero izquierdo, en Acuña, para no ser menos hace lo mismo, están los dos protagonistas en boxe. Emilio pasa al primer lugar, queda Peter Mortelli en la segunda posición, vamos al clasificador, 19 vueltas de carrera, estamos a 5 del final. Y Flaco tiene el récord en la 16, Coruñoto 41-58, Satriano sigue adelante, ganando la carrera, segundo está Ortelli, a 2.16, tercero Sanata, más de 13 segundos, cuarto el Boche Santini, quinto Diego Ponte, sexto Romero, séptimo Minervino, octavo Sian Caglini, noveno Acuña, décimo Traverso, un décimo Belloso, décimo segundo Lepaile, décimo tercero Guarnacia. Venía Traverso, se le complica, ¡uh! Mirá vos, tremendo. Ahí tenemos a Ponte, ahí está la piña, ¿ves? Una tremenda piña de cola, pegó el auto, si tenemos la posibilidad con una cámara de atrás para poder verlo perfectamente, lo vemos a Traverso, caminando sin inconvenientes, liberó el pescar en la última vuelta, y en consecuencia ahora queda por luchar esta última vuelta, Ortelli se va a tirar con todo, Satriano va a tratar de mantener, de mantener esta primera posición, los neumáticos se tranquilizaron un poco, ahora la temperatura algo bajó, pero los dos están en las mismas condiciones, Ortelli que busca, que busca el primer lugar, Satriano que trata de conservarlo, vamos a ver qué nos dice esta lucha en la última vuelta, es el último circuito, los dos tienen el primer lugar, Ortelli se mete por la derecha, pero la cuerda es de Satriano, el de Chivilcoy que trata de superar, que trata de ganarle al desalto, pero se mete por adentro, van llegando a la curva, vamos a ver, Ortelli que va por adentro, Ortelli que trata de ganar la punta en la última vuelta, Satriano que no quiere perderla, llegan los dos, y Ortelli está en el primer lugar, cuando parecía que el pescar iba a seguir en la última vuelta, ahora la situación se planteó en este último giro, y ahora Guillermo Ortelli pasa a la punta, queda segundo Emilio Satriano, y van a buscar la bandera a cuadros, hizo un esfuerzo Emilio para la bandera en la punta, no lo logró, ahí está Guillermo Ortelli, que fue segundo a lo largo de toda la carrera, o por lo menos de gran parte, y que ahora con este esfuerzo va logrando el triunfo, Emilio se viene con todo, pero me parece que no le va a alcanzar, Ortelli que está en la punta, llega en las últimas curvas, llega a la definición, va a culminar la carrera y esta va a ganar Guillermo Ortelli, ganó, ganó Guillermo Ortelli, que final, que carrera, espectacular para comenzar el año.